El señor Juan Haciaín, otro de los dirigentes de Boca, quien entrega la plaqueta a Carlos Tapia, quien hoy no va a estar presente por una lesión en este partido entre River Plate y Boca Juniors por la Copa Libertadores de América. El Vasco Larticoechea. El Vasco Larticoechea, quien recibe la plaqueta. La plaqueta de manos de Carlos Heller, ovacionado por las dos tribunas, tanto por la de River como la de Boca Juniors. Ahí está Carlos Bilardo, el director técnico de la selección argentina, ovacionado en este estadio de Boca Juniors, quien recibe la plaqueta del vicepresidente de Boca Juniors, el señor Mike Dalena. Gracián y número 7, Jumpido lo mira, toma carrera, tiró, gol, gol de Boca, 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 33.50, Bueno, fue un pelotazo de Quique Rabina en la espalda de Ruggeri, bueno, la paré, cuando encaré el arco, Ruggeri me agarró con la mano y bueno, fue claro penal. ¿Cómo viste el partido? Bueno, creo que Boca, en todo el sector del campo, creo que fue muy superior a River. Bueno, no se dio el triunfo, porque las opciones de gol no las supo aprovechar, pero creo que Boca hoy demostró que fue muy superior a River, y bueno, creo que vamos por un buen camino, ¿no? Jorge Olarticoichea, bueno, después del gran esfuerzo de la Copa del Mundo, debutar con este partido, pero para vos es lo mismo, ¿no? Hay que correr en todo momento. Sí, sí. El estudo de hoy es, hay que correr, como decís vos, y bueno, y jugar también, lógico. ¿Qué pensás de este resultado? Boca me decía más. Sí, no tengo dudas. Fuimos superiores a River, aunque el segundo tiempo fue un partido enredado, que River ya se conformó, se fue todo atrás. Vos viste que no llegaron nunca, pero el primer tiempo de Boca fue muy bueno, creo. Donde algunos califican de hazaña lo de Boca, ya que jugó con nueve hombres, puso toda la fuerza, le ganó 2 a 1 a Peñarol, un resultado realmente muy importante para Boca Juniors, que ahora encabeza la tabla de posiciones junto a River. Acá está el señor Escobar, de regular desempeño que marca este penalti, que le hace Alves, el arquero de Peñarol, al hombre de Boca Juniors. Lo ejecuta dos veces, porque primero lo habían controlado, Tapia, y marca el gol, Tapia, Carlos Tapia, marca el gol de Boca Juniors a los 31 minutos, ante la algarabía del público de Boca, que fue hasta el centenario. A los 25 minutos de la segunda parte, Graziani será el encargado de marcar el segundo. Graziani entonces ponía el segundo gol, y a los 31, acá está la repetición, como ustedes ven. Perfecto, entra Graziani solito, Alves con algunos problemas abajo, lo había demostrado en el Mundial también. El 2 a 0. Acá viene el descuento para Peñarol, uno que está siempre presente, pasa en la lista de los goles y dicen presente, es Morena, a los 31, así, tocando despacito. Tapusa, lo hace para Melgar, lo tiene para jugar a Tapusa, hace el individual, se viene hacia adentro, se prepara Krasowski, va el pase para Krasowski, lo copa a Tapusa, hace la diagonal y se viene hacia adentro, buen pase, la habilitación, lo tomaron penal, clarísimo penal, lo trabaron a Rabina, cuando ingresaba al área, Vidal lo trabó, y es penal para Boca, a los 2 minutos 20, claro penal Horacio. Sí señor, entraba libre, a buscar, lejos de la pelota, lo bajaron, dentro del área no hay discusión. Sí, aquí la repetición es clarísima, muy bien ubicada la cámara, lamentablemente, la iluminación de Boca, nos imposibilita tener mayor claridad, en esta imagen para ustedes, pero de cualquier manera fue clarísimo, se equivocó Vidal, una pelota que ya era de Fernando Alves, y Vidal lo traba, se engancha con el Rabina, rueda y es penal. La gran posibilidad de Boca, ganó a Peñarón 1 a 0, penal para Boca Juniors, desde aquí pareció penal, fue penal. Lo corrió a Torres, distra, y está acomodando el balón, el jugador distra. Vamos a ver quién lo ejecutan. Quienes habitualmente ejecutan no están, no hizo un tapio de pasos, chido. Hasta Jorge Rinaldi también quería patearlo, ¿eh? Ahí está Jorge. Ahora sí, bueno, primero Torres acomodó, luego acomodó distra, en definitiva, Jorge, Jorge Rinaldi, 3'36, va a tomar carrera, posibilidad de Boca, el arco que da Riachuro para empatar, la carrera de Rinaldi, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! A los 3'50, Jorge Rinaldi empató el partido de penal, Boca-Peñarol, 1-1 en la Copa Libertadores. La repetición suave, de derecha, con la cara interna, lo puso contra el palo izquierdo, uno a uno. Horacio, sí. Para la gente que no quiere una explicación, la pelota ya estaba prácticamente en manos del arquero, no había peligro, la infracción existió, ¿cómo se explica? Es que es penal, es claramente que es penal. Acá... ... ... ... ... Gracias. Gracias.